¡Suscríbete! 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 ¡Nadie sabe cómo será eso! ¡Fuck tu madre! ¡Fuck tu madrina! ¡No más muerte! ¡Queremos el máforo! ¡Queremos el máforo! Tanto en piedra Apúrese, el muerto está fresquito Venga y viera que aún le sale un meito Mire bien tiene la columna rota Fíjese, se le sale una bota Venga me siga, venga a ver Venga niños a aprender Más entretenido, esto no puede ser Lo rojo que se ve es el hígado El cerebro es eso que parece purer Hacer al ver como es una voz dentro Apúrese, el muerto está fresquito Aún sangra la boca un poquito El yo que le rompió toda la ropa Quedó casi en pelota Disculpa señor, llegué atrasado Vengo a ver al finado Menos mal que no se lo ha llevado Nada se perdió señor Fue de proporción menor Al que vimos la semana anterior Prácer al ver como es uno por dentro Prácer al ver como es una luz dentro Se aglomeran los simios para el herido ver El morbo colectivo se deja caer Desvíde, 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 estoy no trotting Apúrese, el muerto está mezquito Venga y verá que aún le sale un mito Miren bien tiene la columna nota Fíjese, se le sale una bota Venga y decirle, ven a ver Reglame ellos a aprender Más entretenido, esto no puede ser Lo rojo que se ve es el hígado El cerebro es eso, que parece puré Prácer al ver como es uno por dentro Prácer al ver como es un hígado que no Veo como llegan las bucas a la piel Jogados por la sangre Lo vuelves a comer Yo pongo el rock y tú pones la casa Rock Yo pongo el rock Y tú pones la casa Oiga todo el mundo Póngase de pie Sientan el sonido Y el ritmo también Bájalo, quiébralo, gíralo y aprienta Bájalo, quiébralo, gíralo y aprienta Y tú pones la casa Me encanta ver mover tu cuerpo por Detroit Me gusta cuando me vas a mirar Mira mis ojos, nena Mira mis ojos, nena Yo pongo el poquito por la casa Rock Hoy vamos a seguir Por cielo, tierra y por mar Tal vez quieras profundizar En mi hogar Bájalo, quiébralo, gíralo y aprienta Bájalo, quiébralo, gíralo y aprienta Y tú pones la casa Me encanta ver mover tu cuerpo por Detroit Me gusta cuando me vas a mirar Mira mis ojos, nena Mira mis ojos, nena Yo pongo el rock y tú por la casa Yo pongo el rock y tú por la casa Yo pongo el rock y tú por la casa Yo pongo el rock y tú por la casa Rock Yo pongo el rock y tú por la casa Yo pongo el rock y tú por la casa Yo pongo el rock y tú por la casa Yo pongo el rock y tú por la casa Yo pongo el rock y tú por la casa Y tú por la casa Y tú por la casa Chanchos de este país Dig a point por la nariz Chanchos de este país Dig a point por la nariz Chanchos de este país Si te molesta Andarte a la cresta Cierrame la puerta Desde afuera Para sentirlo Tienes que vivirlo Esto no se puede explicar Si te molesta Andarte a la cresta Cierrame la puerta Desde afuera Para sentirlo Tienes que vivirlo Esto no se puede explicar Dig a point por la nariz Chanchos de este país Dig a point por la nariz Chanchos de este país Dig a point por la nariz Chanchos de este país Dig a point por la nariz Chanchos de este país Si te molesta Andarte a la cresta Cierrame la puerta Desde afuera Para sentirlo Tienes que vivirlo Esto no se puede explicar No se puede explicar No se puede explicar Por la nariz Si te molesta Andarte a la cresta Cérrame la puerta De ese aporado Para sentirlo Tienes que vivirlo Esto no se puede Descubrar Diga hoy Por la nariz Chachos de este país Diga hoy Por la nariz Chachos de este país Diga hoy Por la nariz Chachos de este país 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 Lo que importa es la conciencia de poder y hacer arreglar esta hueva No todo está perdido, no todo está podrido, depende de cómo se ve No pensar primitivo, pensar positivo, hacer que vuelvan a ser guitar solo Lo que importa es que vuelvan a ser guitar solo Lo que importa es que vuelvan a ser guitar solo Lo que importa es que vuelvan a ser No queda más que esperar a fallecer Tú te mueres Yo aún no estoy listo No me come un gusanito Yo aún no estoy listo No me come un gusanito Tú ya estás listo No me trates de invitar Tú ya estás listo No te hagas 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 listo crate la primera vez no te hagas listo No te has 86 No te hagas listo No te hagas liston No te hagas listo Hoy me siento un poco nublado Y mi estrella se ha apagado ¿Cómo puedo ver la alegría en nuestro cuerpo? Sin entrar en tu sagrado santuario Da la claridad a nuestro sol Que se nos va la vida Ya caminarás Sin el temor de tropezar Las caricias son las que más me someten A tu calor Me quemó Y mis cenizas aparecen En tu piel amor Corazón, oh corazón Mi alma en tu cuerpo ya se escondió No, oh, oh Espero, hija del sol Que devuelvas a mi la emoción Descubrir las mil penas Da la claridad A nuestro sol Que se nos va la vida Ya caminarás Sin el temor de tropezar Perdida 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 Oh, oh, oh Si es que no te veo de mucho tiempo Me convenceré que he morado así Soñaré con tu aliento Cierro en tu recuerdo Mi único alimento Amo que me hables desde la distancia Quiero disfrutar de tu presencia Ardo con las ganas de besarte en la cara Ardo con las ganas de tenerte en mi cara Tamos con las ganas de calma Establa con las ganas de calma Que se lo deseara Para que te despedimos El cabrón Lauity Sigue con tu aliento La vida De la caja De la caja Se tiene que estar ¡Gracias! guitar solo guitar solo Espera un segundo y mira tu mundo interior Mira Porque sí Porque no Porque sí Porque quién es el culpable de lo que nos pasa Tal vez fue la noche que yo te encontré Te miré a los ojos, te ruborizaste Y sin darme cuenta te empecé a querer ¿A quién es el culpable de lo que nos pasa? Tal vez fue la noche que yo te encontré Te miré a los ojos, te ruborizaste Y sin darme cuenta te empecé a querer ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Tu cintura breve se quiebró en mis manos Y cubrí de besos tu entrada al amor Tu cintura breve se quiebró en mis manos Y en un solo instante te robé el candor Porque sí Porque sí Porque sí Porque fue casi un milagro conseguir tus besos Y milagro verte y luego sonreír Y es porque te quiero cuando me sonrío Porque te recuerdo diciéndome así Porque no ¿Cómo no? Porque pa Porque ma Porque Tu cintura breve se quiebró en mis manos Y cubrí de besos tu entrada al amor Tu cintura breve se quiebró en mis manos Y en un solo instante te robé el candor Porque sí Porque no ¿Y por qué no? Y... Porque no ¿Cómo no? Porque pa Porque ma Porque... Ay ¡Vamos! ¡Conmigo! ¡Bueno ya! Siempre está donde la puedas ver Acércate lo que puedes creer Te manda su aroma de difuso amor Mágicamente manchas tu pantalón Ella te tiene Ella te deja Calentor Ella te tiene Ella te deja Calentor Ella es la sopa que quieres tomar Solo sueñas en poderte acercar Cuando la ves no le puedes ni hablar Te deja mirar pero nada tocar Ella te tiene Ella te deja Calentor Calentor Ella te tiene Ella te deja Calentor Mira su boca brillar Siente tu mente girar Abrirme que ella es oro Deja Calentor Ella te tiene Ella te deja Calentor Ella te tiene Ella te deja Calentor Siempre está donde la puedas ver Más cerca de lo que puedes creer Te manda su aroma de difuso amor Mágicamente manchas tu pantalón Ella te tiene Ella te deja Calentor Ella te tiene Ella te deja Calentor Mira su boca brillar Siente tu mente girar Abrirme que ella es oro Deja Deja Calentor Ella te tiene Ella te deja Calentor Calentor Ella te tiene Ella te deja Calentor Ella te tiene Ella te deja Calentor Ella te tiene Ella te deja No me da por todo lo que no está de ahí Conozco y me pasa la cualidad Hace lo que quiero en cualquier lugar Me río cancajados del que dirán No creo que el mundo vaya a mejorar Ni menos que lo haces en la política Izquierdas y derechas me dan igual No creo en promesas sobre bienestar No me importa lo que quieras hacer No me importa lo que quieras hacer No voy a hacer esfuerzos para comprender Como tú eres gigante, no vas a entender No me importa lo que quieras hacer No soporto tu opinión No soporto la religión Me cargan los programas de conversación Odio las estrellas de televisión No me importa lo que quieras hacer No me quieras nunca más Las fuerzas se van a cerrar El juego llegó al final Convertí, pensaste, mi corazón ya se aburrió Navego, luego me voy Me muevo, lejos me voy Me voy, me voy, me voy, me voy Quise hacernos mejorar Solo vuelve a orar Así es la realidad Tu juego se acabó, todo aquello terminó Navego, luego me voy Me muevo, lejos me voy Me voy, me voy, me voy, me voy Ya me voy, luego me voy Me muevo, lejos me voy Me voy, me voy, me voy, me voy ¡Wow! Fueron años de tus engaños Y si, nada decías Ahora sé que estoy mejor Si, si, viviendo ¡Oh! 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 Música ¿Por qué duele mi pichín? ¿Por qué duele mi pichín? No quiero un doctor, ni agujas ahí ¿Por qué duele mi pichín? Un baño me infectó a mí Un baño me infectó a mí Saltó y agarró mi miembro viril Un baño me infectó a mí Música Música Mis bolas son un par de maracas Mis bolas son un par de maracas Oh mi Dios, creo que tengo Tengo una pingada Mis bolas son un par de maracas ¿Por qué duele? ¿Por qué duele? ¿Por qué duele? ¿Por qué duele? Música ¡Gracias! No hubo la contingencia social de cual sistema político Digo sí, dices no, digo no, dices sí La servidumbre humana del despotado del mártir y de ti Digo sí, dices no, digo no, dices sí De los movimientos actuales que copian la basura trans Digo sí, dices no, digo no, dices sí De los deducidos, de la lepra y otros de pedoras y pepas ¡Para el coco! Digo sí, dices no, digo no, dices sí Sebe esa agua, nunca habrás de beber Sí, me vuelvo y acá ¡Viejito! Siempre estáis diciendo weá ¿Quién compite el otro? Ya que al final hace suponer que tu opinión vale cañapa De mano dura, de mano plata, de judíos, de cristianos y de musulmanos De los delictores y de los letrados, de musulmanos y de artistas y de renegados De los deducidos y de los letrados y deถeles, de la voz De la onda, tecno, de lo antiguo, de lo nuevo, lo que no se ha hecho Digo sí, dices no, digo no, dices sí Si me he esa agua, nunca habrás de beber Si me vuelvo y a otro Si en esa agua nunca habrás de beber Si me vuelvo mortal De esa agua nunca habrás de beber De esa agua nunca habrás de beber Tú lo sabes bien, es mi amigo vato Cuyo afán es bailar con la verga afuera Pese cero, no lo saben bien Si es que está bien bailar con la verga afuera Bailando con la verga afuera Bailando con la verga afuera Busca trabajo, le dicen que no Por temor a que baile con la verga afuera Algunos bailan bien, otros como el mal Pero solo él baila con la verga afuera Bailando con la verga afuera Bailando con la verga afuera Y yo no fui Y yo no fui Y yo no fui Y no fui Tú lo sabes bien, tú lo sabes bien Es mi amigo vato Cuyo afán es bailar con la verga afuera Dice cero, no lo saben bien Si es que está bien bailar con la verga afuera Bailando con la verga afuera Bailando con la verga afuera Bailando con la verga afuera Tú lo sabes bien, es mi amigo vato Tú lo sabes bien ¡Fu! ¡Fu! ¡Tú lo sabes bien! ¡Este amigo pardo! ¡Tú lo sabes bien! Y yo no fui... Y yo no fui... Y yo no fui... ¡No! ¡No! ¿Sabes que yo no fui? Lo juro por amor a Dios que no fue mejor para mí ¡Pero no fui! Dicen que yo bailaba con la perga ¡Yo! 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 Bailaba con la perga afuera! ¡Guau! ¡Señor! ¡Señor! Bailaba con la perga afuera! ¡Pura que linda mi tierra! ¡Ay! ¡Pairo! 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 ¡Tato en piedra! ¡Tú lo sabes bien! ¡Es mi amigo pardo! ¡Tú lo sabes bien! ¡Y yo! ¡Y yo! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Gracias. ¡Suscríbete! 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 Tiene su precio, hasta el amor se encuentra en el comercio No importa cómo eres y cómo serás Si no, ¿cuánto vale tu vida laboral? Y eso nunca ha sido diferente Pues las matemáticas no mienten ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Uno! ¡Dos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Siete! ¡Ocho! Los últimos cómputos ya fueron ¿Qué te ha hecho un toro para que le hagas eso? ¿Qué te ha hecho un toro para que le hagas eso? ¿Cómo se le ocurre clamarle a ese cuerpo? ¿Qué te ha hecho un toro para que le hagas eso? ¿Qué te ha hecho un toro para que le hagas eso? El gran reina todo para que le hagas eso? Para mí es dolarme a tu vieja Mire mi amigo sentir hasta que si no comenza como la altocrinidad De triste y estrés como del hombre Paga por ver maldad ¡Cacho! ¡Yo corría de cacho! Paga por ver maldad ¡Cacho! 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 ¡Muchas! ¡Una bestia! ¡Cacho! ¡Muchas! Cuando empezaron la fiesta, bebieron vinos buenos Comieron como cerdos y bailaron ritmos negros Les gustaba Michael Jackson, pero cuando era negro Ya se fueron a acostar, debajo de un cielo negro Y allá están las dos cabezas de la negra con el negro Ella dio la media vuelta y él le dio un beso negro Algo le duele a la negra, vino el médico del pueblo Nada aceptó un remedio caro, muy caro para un enfermo No lo pudieron comprar, se tuvieron que resignar Con el destino funesto de un futuro negro Ya se murió la negrita que pegaba al pobre negro El pecho dentro de un cajón, todo pintado negro No prendieron ni una vela ¡Ay, qué odio más negro! ¡Negro! 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 Quiero yo negro Quiero yo no estoy yo Quiero yo negro ¡Nedro! ¡Curruzo frío! ¡Cuchuflí! ¡Curruzo frío! ¡Curruzo frío! ¡Curruzo frío! ¡Curruzo frío! Cuchuflir, Cuchuflir Desde el barcillo Está lleno del mar del mejor sabor Cuchuflir, Cuchuflir, Cuchuflir Todo el mundo viene a casa y usa Son a la cama y a la piel Debe ya usted roba las doce Háganle su misión Cuchuflir, Cuchuflir Me llamará a mí Llévele uno a su hijo No haga más, se boteco y quedará como rey Cuchuflir, Cuchuflir, Cuchuflir Cuchuflir, Cuchuflir Cuchuflir Con luz del señor Lleve Cuchuflir pa'l regalón Lleve el barquillo Relleno del mar del mejor sabor Cuchuflir, Cuchuflir, Cuchuflir No, no, no Cuchuflir, Cuchuflir Cuchuflir Todo el mundo venga a disfrutar Son a la cama y a la piel Debe usted probarlo Darte cuenta que es lo mejor para suceder Cuchuflir 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Wow... 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 Biggito... By... sufficient... P까요... Frau... Need... To... Or... キ!!!! Or... ... ¡Suscríbete al canal! 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 Me lo no quería, no te lo vayas Es gracioso mi culo alzaneaba No soporto una mentira humana 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 Hold on me, vas mi fiar ¿A quién chucha creí que podí mirar así? ¿Quién mierda te dijo que podía intentar tratar Mirarme así, weón? ¿A quién chucha creí que podí mirar? ¡Abuela de comer, abuela de comer! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 El tema a continuación es de un compositor, no sé si es mexicano o gringo, porque canta en inglés y en español. Se llama Trini López, es el compositor de temas tan conocidos como La Bamba, y es muy bueno y se lo presentamos a todos ustedes. ¡Suscríbete al canal! Martillo inspirado, Martillo con cuidado, Martillo con amor, entre marranos y marranas, ¡ah, de ese lugar! Tengo la campana, la toco en la mañana, la toco en la tarde y en todo lugar. La toco inspirado, la toco con cuidado, la toco con amor, entre marranos y marranas, ¡ah, de ese lugar! Tengo una canción, la toco en la mañana, la toco en la tarde y en todo lugar. ¡Suscríbete al canal! La toco en la tarde y en todo lugar. ¡Suscríbete al canal! 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 Para nuestros amigos de siempre Un saludo De la sonora de Tommy Ray Y Chaco en piedra Un año más Que se va Un año más Cuántos se han ido Un año más Qué más da Tanto se han ido Ya Un año más Que se va Un año más Que tú has vivido Un año más Qué más da Si has gozado También has sufrido Si has llorado También has reído Un año más Qué más da Tanto se han ido Ya Son quince Son veinte Son treinta Cuarenta Cuarenta Cincuenta O sesenta No importan los años que tienes Es el tiempo El que no se detiene Son quince Son veinte Son treinta Cuarenta Cincuenta O sesenta Un año más Qué más da Tanto se han ido Ya Un año más Que se va Tanto se han ido Ya Salud Por el tiempo transcurrido Pues la vida es como el vino Todo lo vivido quedará Resumido en una serie de experiencias De recuerdos De vivencias Siempre aprendiendo del destino Y del tiempo De un año más Eso ¡Ay, qué rico! ¡Felicidades! Un año más Que se va Qué más da Tanto se han ido Ya Una nueva oportunidad Con trescientas sesenta y cinco Posibilidades más De seguir adelante De realizar Los sueños pendientes Total Tanto se han ido Ya Un año más Que se va Un año más Que tú has vivido Un año más Qué más da Si has gozado También has sufrido Si has llorado También has reído Un año más Qué más da Tanto se han ido Ya Son quince Son veinte Son treinta Cuarenta Cincuenta O sesenta No importa Los años Que tienes Es el tiempo El que no se detiene Son quince Son quince Son veinte Son treinta Cuarenta Cincuenta O sesenta Un año más Qué más da Tanto se han ido Ya Un año más Qué más da Tanto se han ido Ya 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 Ya